Hola, Argentina, país y todo el mundo entero. Bueno, estoy cumpliendo con el desafío que me hizo Paquiño de ayudar a construir un comedor para los chicos de Mar del Plata. Así que feliz de poder colaborar con esto. Estoy acá en Buenos Aires, en Villa Ballester, con un grupito de alumnos hermosos, hermosos, que tenemos una sorpresita para ustedes. Vamos a volar nuestros 10 segunditos para colaborar con esta causa. Así que espero que les guste. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí en mi nominado van a ser el señor Daniel Barzola, Daniel Barzola, a ver qué nos va a bailar una salsa, supongo, ¿no? Y vamos a nominar a James Rodriguez, mi compañera de Bachata Dolls. Y el último nominado es para Charlie, allí estará, que no puede faltar en esto. Así que, bueno, nada, felices, felices por colaborar. A ver qué viene para nosotros.